Yo soy Nico. Y yo soy Nacho. Y hoy empezamos nuestro camino a ser... Gamers. Bueno, ¿por qué hoy empieza nuestro camino a ser verdaderos gamers? ¿Alguna vez jugaste juegos? Mario Kart, Fifa... Lo que jugamos todos. Los juegos. Mi infancia. Yo lo más cercano a ser gamer que tengo es este mouse, que me regalaron una vez. Creo que es un mouse gamer. Tiene como cositos para... Es un Transformer. Vino con una llave para ajustarlo todo. Pero es lo más cercano que tengo a gamer. Como no somos gamers y no tenemos una computadora gamer, lo más cercano que tenemos es este mouse, encontré una aplicación que se llama Cloud. Es como una... ¿Viste esas aplicaciones de películas? Si. Cantidad de películas ilimitadas. Si. Bueno, no hace falta ni que compres los juegos, ni que tengas una compu zarpada. Con que vos tengas una compu que te reproduzca HD, y buen internet, ya está. Internet, eso. Ni siquiera un buen internet. Internet... Hay un montón de juegos. Ahí está el Tomb Raider. D.I.F. de Diceland. Batman Max. El Batman Arkham City. No sé, estuve mirando y hay varios y van como agregando nuevos todos los meses. Si quieren, en la descripción les voy a dejar un link donde ustedes se meten y tienen una semana gratis. Para probar todos los juegos que quieran. Sí. Más, una semana, está bueno. Y capaz de ser gamers como nosotros en un futuro. Y nos pueden seguir los rastros. No creo que nos alcancen. Para hoy elegí el Superhot, Nacho. Superhot. ¿Sabes qué es? Ni idea. Yo he visto que en YouTube se usó, se jugó, y está bastante bueno. ¿Por qué? Si te mueves, avanza el tiempo. Si no te mueves, el tiempo se para. Ok. Y podés tomar decisiones. Ahora averigamos si te quedas quieto. Yo no lo probé. No sé bien cómo es, pero sé que la premisa del juego más o menos es esa. Ok. Ok, ¿vamos a probarlo? No creo que sea tan feliz. Ok. ¿Ves? Como yo ya lo abrí, testié que funcione, pero no lo jugué, ya lo tenemos acá. Ok. Entremos. Favorito. Vos lo tocás, ponés jugar. Mirá. Bueno, arranca el juego. Dice check, ok. Me voy check, ok. Como que no entiendo si es el juego o si es la compu que se cagó. Esto es como el menú de juego. Ejecutalo. ¿Esto es el juego? Es afuera del juego. El tiempo se mueve solo si te mueves. ¿Ves? Ahí viene el chabón. Si yo me muevo, el botón de izquierdo para... Ah, ¿se va moviendo igual lentamente o no? Se va moviendo. Mirá. Uh, le pegué. Mirá la bala. Medio Matrix en un punto, ¿no? Vale, disparamos en aquel. ¿Qué tal? Uy, le arreste. No, no, le arreste. ¿Cómo no? Sí, le arreste. Uy, no recargué. Estoy malísimo. Al hombro. Ahí. Ahí va bien. Super. W-A-S-B. Agarra el arma. Agarra el arma ahí. No, pero te deja acercarme. Ah. Si vos querés que... No tiene telepatía el personaje. Le voy a dar a la cabeza ese. A la cabeza ese. Y ahora... Dale, boludo. No podés disparar tan rápido porque tiene que recargar el arma, ¿entendés? Ah. No, son mucho peor que yo. ¿Querés ver cómo lo hace un verdadero gamer? Avanzado. Ahí. Te arreste. Uuuuh. Te arreste. Uuuuh. Y ese que me acuchó a mí. A las bolas. Le pego a las bolas. No. Movete, 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 movete. Ay, me asusté, boludo. Me toca a mí. Te confunde porque el arma recarga y hace el culatazo. No podés tirar muchos tiros a la vez. Primero voy a matar a este que es el que nos está matando a nosotros, ¿no? Sí. En este momento deben decir, son malísimos, no le pegan a nada. Vení vos a jugar por primera vez enfrente de un montón de personas. Tomate. Dale, 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 dale. Apunta un poco más adelante porque se va a mover. Claro. Me iba ahí. Ahí. No. ¿Ves? Ahí recargo. Y ahí le diste. Era una trampa. Una trampa. Ah, mirate, vinimos ahí. Yo siento que va a ir para ahí. Para ahí. Movete, que avance la bala. Si no vamos a estar... Uuuuh. Lo vimos. Bien. Super hot. Super hot. Ah, no tengo arma. Necesito ir a buscar ese arma. Uy, 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 uy. Ah, muy jugado. Muy jugado. Soy el Rocky de las balas. Esto es más Matrix. Mirá, esto es como... Agarra, dale. ¿Cómo se agacha? ¿Se puede? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, no se puede salir. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Agarra el arma, boludo. No, pero ¿dónde me pegó? En el hombro. En el hombro te pegó. Pará, ¿a dónde puedo ir? Voy a hacer como si... Para mí sí está. Para mí tengo que ir allá. ¿Esto es level 2? ¿Esto es level 2? Ahí viene. Ahí viene, pero ahí viene otra. ¡Bien! ¡Nacho! ¡El arma! ¡El arma! Sí, pero de acá no puedo agarrarlo. No, no. Un poquito más avanzar. Un poquito más. 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 ¡Métete! ¿Lo puedo? No podés. Un poquito más. Mirá las balas que no las veo. Ahí viene una. Viene una directo a tu head. ¿Sí? Mirá, ahí. Agarrá, 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 agarrá. Dale, man. ¡Ay! Agarrá. ¡Sí! Llegaste. ¿A cuál? Al de la derecha primero. Siento que mis caras son espectaculares. Va. ¡Pegó bala con bala, boludo! ¿Pegó bala con bala? Eso es puntería, de verdad. ¡Uy! Ahí va. ¡Uno! ¡Bien! ¡Super hot! ¡Super hot! ¡Super hot! ¡Super hot! ¡Super hot! ¿Por qué hacían eso? ¿Has fallado? Lanza tu arma. Click derecho para lanzar tu arma al enemigo. Ok, claro, porque no tengo balas acá, entonces... ¡Pah! Y acá, piña. ¡Uh! ¡Uh! ¿Existen gamers que son dos? Porque me gusta jugar de a uno como si fuésemos dos. ¡Para, no tengo arma! ¡No tengo arma! ¡Y piña! ¡Oh! ¡Has fallado! ¿Esto cómo es? Derecho para lanzar tu arma. ¡Oh! Te doy otra por malo. ¡Ah! Porque el movimiento... Estás a un metro. Si el chabón te dispara, está bien que no. Ah, te dejo, te dejo. Te dejo esto. Click derecho. La derecha es esta. ¡Ah! ¡Oh! ¡La lancé! ¿Y ahora? Te dejo una porque lo lanzaste. Te estaba enseñando. ¿La jeta? No, vamos a tirarse a la huella. ¡Uy! Yo quiero el arma ahora. No, no, no podés. Guarda, guarda. Le mirá adelante si te están disparando. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Tenés arma. ¿Qué hice? Lo sé. Se la robaste. ¡Uy! ¡Guarda, guarda, guarda! Dispará y movete porque te viene la cara. ¡Sí! ¡Bien! Al pecho, al pecho, al pecho. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué les pasa? ¿Sí? ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Mátalo! ¡Al pinion, al pinion! ¡Ah! ¡Estuve tan cerca! ¡Estuve tan cerca! ¿Qué fue eso? ¿Cómo agarraste el arma? No sé. Es como clic derecho o izquierdo. Rápido. En el aire. ¿Pero dónde está su arma? No, no tengo ni idea de dónde está el arma. ¡Ah, mirá! ¡Qué joda! ¡Ja, ja, ja! ¡20 armas! ¿Lo maté? Sí. Estás re escondido. ¡Sos re tramposo! Pará. ¿Es camper? Es camper. Somos camper. Como decíamos cuando vamos al Counter Strike de chiquitos. ¡Sos re camper! No sé si se sigue diciendo camper. Super. 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 Ojo, eh. Ojo hasta que ya me siento... Ven con nosotros. ¿Por qué tal si no? Yo estoy haciendo un curso de... Clic botón izquierdo para aturdir a corta distancia. Bueno, no se la di a ese, pero se la di a lo atrás. Ah, no. ¿No? No, te la di a lo atrás. Uy, ¿cómo te pasó? Vacío, tirale a la izquierda. ¡Uy! Sí, se maté, se maté. Super. Slow. ¿Te erré? Sí, le erraste. Ahora, pegale porque el otro... El otro tiene arma, eh. Bueno, ahora pegale. Pegale. Tirale el arma a este. Reventalo a ese. Reventalo y sacale su arma. No. Pasó el arma. ¡Oh! El arma, el arma. Ahí. Sí. ¿Doble? Sí. Es algo que voy a hacer, eh. ¡Sí! Es muy crack, boludo. De repente. ¿Qué hacés? Si tenías balas todavía. Sentí que no. Ya estás tan crack que es tipo... Super. Hot. Vas a tirar... Super. Hot. Es un poco vergüenza ajena, sí. Un poquito. Ahí va. Del lado ahí te la agarrás. Va. No, no, no. ¿Qué, qué, qué? Me escondo, me escondo. Soy cagón, boludo. Ahí va. ¿Sabes que sí? Listo. Bien, 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 bien. No, te la jugaste mucho. Uy, lo mataste. Uy. ¿Con quién te pensás que estás hablando vos? Me tenés miedo, Clary. Uy. 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 Cóndete y ahora lo matas. No, para, para, para. Escucha. Para, para. ¿Con quién te pensás que estás hablando? Ah, bueno. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super. Au. ¿Qué pasa? Lo de una. ¿Qué pasa acá, boludo? ¿De una? ¿Qué pasa acá? 12. Otra ronda. Uh. Esto es todo de calcular distancia, sí. Ah, este no murió nunca. Ah, zafé. Sí. Sí, sí, sí. Zafé. Ven con papi. Ah, este no muere. ¿La tenés? La estoy como... Como que la agarré, eh. ¿Y ahora? Uh, no, 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 no. No. I'm a real gamer right now. Chiquiate esa. No. Mmm, te viene la cara. Uy, bien. Super. Hot. Super. Hot. Super. Bueno, nuestra primera clase como gamers terminó. ¿Cómo pensás que fue? Yo creo que bastante bien. ¿Va bien? Yo creo que bastante bien. Arrancamos medio flojis. Yo arranqué un poquito mejor que vos. Medio flojis. Y después... Claramente después fui mejor. O sea, vos arrancaste muy arriba, yo medio abajo y fue así. Para mí la paciencia es la que gana y vos sos muy ansioso. Yo soy muy ansioso. Pero bueno, si les gustó el video denle like. No se olviden que les dejamos el link abajo para que tengan una semana gratis probando Glowd. Y a ver si llegan más que nosotros. Síganlo en las redes sociales a Nacho que es... Arroba Nacho Elisalme. Y arroba Nico Dali B. Like al video. Compártanlo con sus amigos. Y si no estás suscrito, suscríbete porque... Nada. Nos vemos en la próxima. Superhot. 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 Gracias por ver el video.